Final. Final. Taque parada. Respuesta no. Permiso. Listo. Adelante. Alto. Ataque parada. Respuesta no. Permiso. Trece de izquierda. Listo. Ataque parada. Listo. 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 Ataque parada. Listo. Vale. Vale. Taque para la izquierda. елante. Listo. Listo. Adelante. Alto. Parada, respuesta propiedad. Tres, dos. Listo. Vale. Vale. Adelante. Listo. Adelante. Gracias. 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 Quatro. Cuatro. Hector. Adelante. Alto. Para dar respuesta toca. Listo. Adelante. Ato. Ataque toca. ¿Listos? Niña de guardia. Adelante. Alto. Parado. Respuesta. Blanco no vale. ¿Listos? Adelante. Alto. Contra. Respuesta. Blanco no vale. ¿Listos? Adelante. Alto. Relice en blanco no vale. ¿Listos? Adelante. Ataque en blanco no vale. Nada de guardia. ¿Listos? Adelante. Ataque en blanco no vale. ¿Listos? Adelante. Alto. Ataque no. ¿Listos? Uno. Ocho. Cuatro. ¿Listos? ¿Listos? Ocho. ¿Listos? Nada. Ya. Para las dos puertas en blanco no vale. Cuatro. ¿Listos? Adelante. Ataque. Más malato. ¿Listos? Nada. ¿Listos? 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 Altaque. ¿Listos? Alto, la última revista, directo, guardia, listo, adelante, alto, preparación, el ataque no, guardia, listo, adelante, alto, ataque blanco no vale, en guardia, listo, adelante, alto, final revista, simultáneo, en guardia, listo, adelante, alto, parada, en guardia, listo, adelante, alto, remista, simultáneo, en guardia, listo, adelante, alto, contra respuesta, no, remista, en guardia, listo, adelante, alto, listo, adelante, segundo tiempo, listo, adelante, alto, contra respuesta, de la izquierda, once, seis, cuatro, listo, adelante, alto, derecha, padre, responde, once, siete, cuatro, listo, adelante, alto, aplausos 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 agarrota, ¡Alto! ¡Listo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ataque primero! ¡Listo! ¡Alto! 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 ¡La remise en plan con ovario! ¡Incuentra! ¡Listos! ¡Listo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ataque toca! ¡Tres! ¡Alto! ¡Suave! ¡Listo! ¡Alto! ¡Alto! Vamos, Josu. Vitoria para Daniela Sá.